Música Buscaba el juego interior El combinado Senegalés y Pupadgi Asiste, va a padecar Sane, culmina Pasos Dembélé, dos más pera Mali, Pupadgi, Mate De Pupadgi Mantiene Aquí en el pabellón Menorca Pupadgi Con balo, prueba el tiro No es su mejor opción No es la mejor opción Mangasa penetra Pierde nuevamente el balón Recupera Sane, juega para Pupadgi Cinco de posesión, lanza un gancho Imposible Ibu Pupadgi, balón largo Se fue para el nueve Senegalés Dejaba Van Gasal Y para Ibu Pupadgi Dos primeros puntos del tercer cuarto Para Senegal Fantástico, Ibu Pupadgi Presionado por Koulibaly Pupadgi se revuelve Falló, a punto de coger De hecho capturó el rebote A punto de perder Recupera Pupadgi Desde el poste bajo Forzadísimo No debió buscar este tiro No debió tomar este tiro Pupadgi Mangasa Con Gueye Para Bupadgi El poste bajo Antevalo Se revuelve Bupadgi Tocó Gueye Bloqueo En Gueye Mangasa de nuevo Sube al bloqueo Ibu Bupadgi Ibu Bupadgi con el balón Se la juega Desde cinco metros No tocó ni el aro Ibu Bupadgi En Gueye Remote ofensivo De Ibu Bupadgi Con vierte Altyazı M.K. Gracias. 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 David Font. David Fontny. No es una canasta cualquiera. ¿Quién tengo el mío? Franku? Yvau Bazzi. ¿Qué buen pase? ¡Qué buena asistencia de Yvau Bazzi para Didak Cuevas! Marcos, inspiradísimo para Maggi Juega con Sergi Mako, dos más para Sergi Dos más para él Balón abierto para Sané 6'75, falla Rebote ofensivo para Aindong Perdió el balón, se le fue El balón de las manos a Ibu Baggi Balón Baggi, jugaba sin mirar Intentaba pasarla de espalda Sin mirar para Hasangui Se fue el balón El balón de las manos a Ibu Baggi El balón de las manos a Ibu Baggi Enseñor La fija El balón de las manos a Ibu Baggi Altaño Altaño Gracias. 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 Esta protegido muy bien. Pasito atrás, no le fue bien. Dawson picadito Virgander y ahora sí, este gorro si que vale departo... Balón para Dani Pérez. Le quedan 7 segundos. Dani Pérez, 6, Yancuba Sima, ojo ¡Ojo! ¡Mando mía! Ryanえる, Víctor Aguilar recibe lo que va a Bernard Blascochas, continúa posesión. Berna Blascochas recibe la balón le pone un gorro... ...puntos en los Vietnam para llegar a los 100, último minuto del partido. Yankou Asim ahora prefiere un tiro corto Y con la misma eficiencia lleva Creo que sí Aguilar que inicia la penetración 1-2, se va de 1-2, se encuentra liberado Aquí Aguilar a la clocha, lanzamiento arriba Muy arriba, muy arriba Juega ahora Mendy Buru Mendy Buru la continuación Para Elijah Smith y los dos primeros puntos Del conjunto Dos minutos y medio tardamos en ver En la primera canasta al final la notó el Barça Boalón interior, perfecto y la canasta Acción colectiva Ha movido el balón Para encontrar esta situación Marcece, cuidadín que tiene un buen tiro La penetración, doble tapón Se queda sin bote Javi López, 5-4 Va a tener que jugarse la del Gran Canario Javi López Triple desde su casa Corto Balón defendiendo Tendero Pide el bloqueo de Elijah Smith No hay bloqueo Pero si hay continuación No hay espacio para Sturup Tabla Y dentro Bazzi tiene que mandar La penetración Gasque, movimiento La finta y el tapón Ahora de Bazzi Coge 5 metros Está clarísimo El scouting Yo creo que dejarle Eso es Qué bien ahí Otra vez Bernardo García En 45 grados Últimos 4 minutos Este primer cuarto Bernardo García Pasó perdido A buscar la canasta El balón bajaba Último minuto Antes de entrar en el segundo cuarto Dos segundos Es Ferran Llorens Que en busca tabla Anota la canasta Y otra vez para abajo Peris Peris con Fa Fa para adentro Se le escapó el balón Redondo marca los pasos La levanta No consigue la canasta El rebón De momento no ha notado David Font Que ha jugado poquito Está más en tareas defensivas Lucas Antunes la levanta Que taponazo de Evo Bat 28 Cuando Hatch Está de momento Hatch Con confianza Besorra se la juega de 3 No anota así Fallando Hatch Lo consigue Goyo Álvaro Sá Que no encontraban por donde atacar el conjunto azulgrana Pues él lanza y anota Elijah Smith Tapón Destra Destra Definido por Ibu Batji Jimenez Ante Cuevas Destra Lanza el gancho Destra Tapono Ibu Batji Javi López Bloquea a Steinbers Pick and roll Steinbers Vaya chapa de Batji Allá viene A los mayores de Rambo Davies Tú Muy bien Alberto Qué pena Eso es fuera Venía de fuera Se tomó La salida fácil para el aro Qué maravilla la jugada anterior Y ahora el tamponazo de Ibu Batji Javi López Dos para Javi López No consigue la canasta Rebote Pablo Maricón La bola 3-4-4-8 Fifi Aydoux Penetra Fifi Tapón Ibu Se la puede jugar Desde 3 Martínez De que se pase picado La posición de Pivot Recoge Con Prince Orizu Con Cedric Bellemenei Con Víctor Serrano Miquel que va a atacar a Pau Tendero Lo ataca Y que nos sigue el tapón Goyo Defendido por Kenting Olmi El lanzamiento de Goyo Muy forzado Que no toca ni aro Jorge Martínez Bueno, defensa Ida Cuevas Marc Hux El lanzamiento de Marc Hux Y el tri Traoré busca la canasta Traoré rebote Ofensivo De Omar Bayotapón En el cielo de Vintaufa De Ibu Batji Abre Pierde el balón Con Dembélé Busca Dembélé Compañero Encuentra Así Balón interior Para Omar Bayotapón En el cielo de Vintaufa De Ibu Batji De Ibu Batji En el cielo de Vintafo De Ibu Batji De Ibu Batji De Ibu Batji De Ibu Batji Gracias. 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 Yoseba. Vladi, Vladi. Vladi, Vladi, Vladi. Vladi. Vladi, Vladi. Hay que jugar de no tener miedo. 16 Vladi, Vladi. Otra vez posteando con Vladi. Vladi con Vladi. Vladi, Vladi, Vladi. Vladi le da dos buenas tardes. 34. Aquí está Yeromy. Yeromy. Percute con Vladi. Rebotea Yerome 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 El gancho Yerome Ahí para Yerome 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 Potentísimo el rebote del Cerro Qué trabajo el del Gran Canario Alberto Redondo Ganchito Se le pide quien la desea Esteinberg Y es más fuerte Superioridad física Se lleva el gorro, la intimidación Canario lanzamiento exterior Tampoco entra el rebote Para Canaria, bola extra para el conjunto visitante El reverso Ganando Albacete Perdiendo frente a Cornelia Es una derrota dolorosa Marquete y defendido por Marcos Ahí quería buscar a Sacó Para Para Deion Boot Sabco, balón posto bajo para Deion Boot Deion defendido por Ibo Baggi Parece que ha pisado ahí Deion Sí Para defender a Sergi Martínez Buen balón Debeñad para Deion Boot Deion Buena mano Estamos en el Pulido Esportivo Municipal De Alcentra Recibe ahí Popich Mira de levantarse Finalmente no pudo superar la presa Recuperarla Elagio Marbran Cubadio Vuelve a estar el balón Para Popich Se levanta Queda corto el tiro Buena la defensa del equipo visitante Para dar una pequeña alegría Por pequeña que sea Todo será bienvenido A los aficionados y aficionadas Del soportuno Albert Homs Para Popich Mirando de engañar a Ibo Baggi No lo consigue el austríaco Se prepara para entrar en pista de ida Cuevas Para estos dos minutos y medio Que quedan de partido Tapón ahora de Ibo Baggi Son unos errores No te pasan por alto Ni una Josip Popich Se levanta En cualquier caso Le saca la falta personal A Ibo Baggi El equipo de Chicago Bueno Últimos segundos ya Últimos segundos del partido También de la temporada Para el Sebel Bola para el Jairis Es Martínez Ahora el que juega Ese pase picado Hacia la posición del Pivo Intenta abrirse espacio Vamos atando para Ballesta Ahora el Saramburu ¡Gracias! 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 Otra vez Bernardo García En 45 grados Últimos 4 minutos Este primer cuarto Bernardo García Pasó perdido Busca la canasta Se tomó La salida fácil Para el aro Qué maravilla La jugada anterior Y ahora el taponazo De Ibo Baggi Nos vuelven a invitar Aquí a hablar Pues Yerome 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 Canasta Yerome Suspensión Canasta 1 más 3 al Barça Quiere responder Granca Ojo el gorro Fremenia Bola extra para Granca El gorro de Baggi Vale la canasta Nuevo cambio ahí dentro Ajusta al mejor ahora Con Sergi Martínez Penetración de saco Divítil Balón para Aguantan Las jovencísimas Piernas De los canteranos Del Barça No pitan nada Ahí en ese Se queda sin bote Se mete en un lío Tremendo Se la da Alex Urtasun Ahí está La patata caliente Qué bien lo hizo Urtasun Qué listo Un poquito de magnesio Para esas manos 8 segundos Virgandes Se come la finta Baggi Pero Virgandes No puede anotar Personal de Sergi Martínez Margarita Niños de Mainz No puede anotar Pero Nacho Voy a ser Aguantan No puede anotar Anyños de maíz Gracias. 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 Borja. Triple frontal. Ahí le viene a sacar Borja. Pero corto no. Michael Caicedo. Ahí tenemos. Un dominicano y un colombiano. Miquel Seido. Se queda corto el rebote. Se queda sin bote. Javi López. 5-4. Va a tener que jugársela del Gran Canario. Javi López. Triple desde su casa. Corto. Ya Montero. Bloca a Steinbers. Montero. Pica un pop. No. Se la deja del cerro. Al corto. Rebote para el Barça. Para defender esa jugada. Y para lavar el gorro monumental. Olor del cuadro Canario. Ola extra ahora para Granca. De 3. Desde la esquina. Bingo. Cancú. Ahí. Defendido muy bien Pau. Así es. Meñatevía con Ondrej Hasli. De 3. Sí. Ondrej. Intentar que no lote. Ya vemos que presionándole a Hadley. ¿No? Así es. Dos tiradores. Defendiéndose. Lanzamiento de Cabas de 3. Para Deion Wood. Deion para Pavel Sapkov. Cambios defensivos. Beñat para Deion Wood. Para Pavel Sapkov de 3. Estámer. Estámer. Otra vez Stammer recibió de Blaun Entra Stammer, marón abierto para el lanzamiento de Seogane Termina dentro de la mano Recibe ahora la ayuda de Aramburu La bola para que se juegue el triple Goyo, defendido por Kentingolmi El lanzamiento de Goyo, muy forzado que no tocanearon Jorge Martínez Bueno, defensa de Ida Cuevas Y Raimond Carrasco que marca jugada Para Jaime Campos Javi Nicolau, Demanya Josepich de 3 Raimond, McCarthy, Raimond Carrasco Noah McCarthy de 3 ¡Triple! La segunda parte aquí, en directo desde la ciudad Desportiva Joan Gamper, jugando Hernández Hernández moviendo para el lanzamiento de 3 Exterior, Noah nota, rebote, rebote, poderoso Penetración, Besora, abriendo para Mendiburu Mendiburu intentando desequilibrar Solo el lanzamiento de 3 Piedra 28 Cuando Hatch Está de momento Hatch con confianza Besora se la juega de 3 Noah nota, sigue fallando Hatch Steinberg con el bloqueo Se queda en cabecera Juega individual La arranca Está solo Steinberg Se la juega de 3 Tiene tiempo, tiene espacio Ataca ahora el básquet para Diñez Miller El dorsal 3 El norteamericano del básquet para Diñez Mendiburu De nuevo para el 3 Arriba Mille Mendiburu con el 2 Con Balastegui De nuevo es Mendiburu Para Gaske Gaske de 3 Tampoco anota ahora Muy buen nivel Cuando Lanzamiento de 3 No anota, rebote Excelente, excelente Hasta la cocina En la canasta De Sergi Martínez Con Punto número 2 De Maronca Sale rápido Félix Hay buen ritmo Garber Martí Se la juega de 3 Mateo Rubio No pide tiempo muerto Pero si anota Prat Va a haber tiempo muerto Barrado Se la juega de 3 No anota Puntos Correna ya que busca un nuevo ataque De momento parcial Abierto de 6-0 Víctor Sano Desde el triple A Tabler No lo han considerado Sí, por lo tanto Balon línea de fondo Dos segundos para este A Menorca Distra Vuelve a tamponar Y Rubagy Se hace con el Julio Se revuelve Julio Abre para Meno Distra Moreno Distra En la esquina 6-75 Falla Meno Ante Juan y Marcos Buscan Compañero Dificultades para Víctor Menor Distra 6-75 Dentro Triple de Meno Ayer rebote para Villarrobledo Que trata de salir Rápidamente a la contra La pide en la esquina Y ya recibe Y sin opción De lanzamiento Raúl Frías Ahora sí Que se la juega En el otro costado ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Insiste Cabrera Uno contra uno Buena defensa de Fanny Marcos Aguanta Paso perdido La levanta Al segundo palo Como se suele decir Se tomó La salida fácil Para el aro Qué maravilla La jugada anterior Y ahora el taponazo De Ibu Bacci Javi López Ataque Poco fluido Por dentro Moreno Vaya canastón Ideal Se zafa Se zafa de la presión De Juan y Marcos Steinbers Para adentro Muy bien Steinbers No deja la bola dentro Rebote Ofetero Loquea Steinbers Montero El dominicano Dos para él No Rebote Montero La bola en sus manos Se zafa A duras penas De Vadio Y consigue la canasta Último ataque de partido Alberto Moreno No para adentro A lo pasado No consiguió anotar Branco Resultando del partido De sus compañeros Del primer equipo El equipo de Saluna Chasikevicius Que sumó una nueva victoria En la Liga Endesa Ahora lo contamos Porque 12-11 Uno arriba Para el conjunto Catalán Lo vive Con intensidad Desde el banquillo El técnico Azul La pide Quien la desea Joga Steinbers Quien es más fuerte Superioridad física Se lleva el gorro La intimidación Suspensión Canasta Poder más 3 al Barça Quiere responder Granca Ojo el gorro Gran Canaria Lanzamiento una vez más El gorro Espaya Valenciana Y Andrea Alejo Sánchez Fremenia Javi López Dejando para López de la Torre Que no nota Y Bubaggi Que acaba perdiendo A correr Gran Canaria Lanzamiento No consigue notar El rebote Esparra Amenazaba el tiro Kuli Balí Lanza finalmente Desde el 675 No tocó El aeros Rebotea Con autoridad Y Bubaggi Darba Busca a Traoré Prueba el tiro Larga distancia Falla No están acertados Los jugadores Larga distancia Hasta el momento Falló Geyer En el partido De hoy Falló Cuando Parecía una canasta Cómoda Para un arbalo Encima Mangasa Al poste bajo El número 15 Se revuelve Se le quedó corto Y Bubaggi Al rebote Imponiendo Sus dos 18 Primero dentro Para Suleiman Falló El segundo rebote Aibu Frenbup Cruzando la línea En medio campo Aibu Frenbup Gracias. 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 Jueve el balón del argentino, Juan y Marcos. Ahí va. Con el primer equipo, lo hizo en la cancha de Manresa, jugando tres minutitos. Veía a Saras dándole la oportunidad también. Las Canarias. Jugada perfecta de Montero, que falló lo más fácil. Hizo lo más complicado y falló lo más fácil. Suspensión. Canasta. Poner más tres al Barça. Quiere responder Granca. Ojo el gorro. Haciendo a pasear el Matamoscas. Y Bubaggi a correr el Barça. El gran gol para el conjunto ganario, que trata de jugar en la esquina de tres para buscar fortuna. Ardanza. Ahí el triple. En la Liga Andesa, equipos que aspiran a subir a la máxima categoría del baloncesto español. Y que saben que hoy tienen una gran oportunidad para culminar lo que ha sido el tiro. Vadio Brancu. Evia. Evia se va, se planta, se levanta el tiro, que no consigue tampoco anotar. Ataques cortos de ambos equipos. Yeray. Yeray con Pabelsalco. Si la juegan bien puede ser la última. Puede ser la última. Yeray, penetración. Yo creo que se ha confundido y Yeray. Un poco precipitado. Yo creo que no sabía que quedaba ese tiempo. 43-44. Balón para Íñigo Arroyo. Íñigo Arroyo. No, no, esta vez no entran esos balones. Y balón para Marcos. Sí, tercero porque ha tenido muchísimos problemas para notar. Sapkow. Sapkow de dos. No, rebote para Bagi. Sí, son tiros complicados esos tiros. Estamos en el Polidesportivo Municipal del Centro. Recibe ahí Popich. Mira de levantarse. Finalmente no pudo superar la presencia de Ibu Baggi. Para el líder de la conferencia este. Abusando ahora desde el triple el equipo del Turrón Vicençko-Basca Luspitalet. Y un rebote en defensa atrás. Lo pedía ahí Gerard Solak. Estaba más o menos desmarcado. El tiro tampoco es bueno del 8 del 7 Luspitalet. Momentos duros. Los que atraviesa ahora mismo el 7 Luspitalet para entrar en pista de ida. Cuevas para estos dos minutos y medio que quedan de partido. Tapón ahora de Ibu Baggi. Se lo coloca a Josip Popich. No es nada fácil ponerle un tapón al... Vale. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy duro es el lanzamiento, Bats al suelo, balón para Gaske, que lanza de tres, al aro y el rebote es para Badgi, sin problemas, que yo creo que prácticamente sin saltar puede hacer el mate este dorsal. Con la pelota cruzando la línea divisoria, supera Cuevas, lanza de tres, al aro y rebote para Badgi. ¡Curna hora del Barça! El balón que le lleva de nuevo a Víctor Serrano, parece que están intentando saltar a dos contra uno el Barça. Erró el triple el porno ya y el rebote es para el FC Barcelona, Juan y Marcos con este pase picado, Kevin Miquel, perdón. Miquel, con Sergi Guardia, Guardia de tres, Guardia que falla, rebote para Badgi, vuelve a tener el balón el FC Barcelona. Con Cédric Bellemene y con Víctor Serrano. Miquel que va a atacar a Pau Tendero, lo ataca y que nos sigue el tapón legal, dicen los árbitros. Ibu Badgi pese a las protestas del Cornellar ha buscado, es el hombre que se la tiene que jugar, hace saltar a Badgi. Baila a todo el mundo, la saca hacia afuera y el triple que es un auténtico melón. Así que recupera el FC Barcelona 3. El octavo de final. Muy bien ahora, intimidación de Orloff. Berni, se la va a Junior Saintele. Y Saintele, segundo fue Cuevas, 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 a punto de anotar ese triplazo. Regalo de Iker, Badio que sale. Esto ya hace ya 10 años, ¿cómo pasa el tiempo? Bueno, 4 minutos, poco más para acabar el partido. 5, 8, 6, 4. Recuperando ahí el balón Ibu Badgi. Y ahí aparece Juan Ignacio. Ibu Badgi y el tapón de Steinberg. Ahora les devolvió la papeleta. Ahí Steinberg a Ibu Badgi que había colocado dos tapones y la primera mitad. Recuperó Saintele. Pelota para Branko Badiu, el partido loco. Branko Badiu. Pelota para Branko Badiu.